Hay dos sonidos que impactan cuando se visita la deshabitada ciudad de Pripyat, el apartado que detectan los lugares donde hay más radiación de lo normal, y el rechinar de un juego oxidado que termina con el silencio que se vive ahí hace más de 30 años. El accidente nuclear de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, en el reactor 4 de la planta ubicada a solo 3 kilómetros de Pripyat. Obligó a que más de 43.000 habitantes tuvieran que ser evacuados de la ciudad, misma que ahora puede ser visitada en un tour turístico. Creció mucho, por ejemplo, en 2016 tuvimos como 37.000 personas por todo el año. En 2017 tuvimos aún 500.000 de personas y al final de este año esperamos como 70.000 de personas que visitaron la zona de exclusión, por eso creció mucho. La nueva estructura, o Arch, uno de los lugares más fotografiados del tour, costó más de 1.500 millones de euros y fue financiada por casi 30 países. Gracias a ese proyecto y gracias a todos los países que ayudaron a nosotros para construir ese proyecto, ese Arch, podemos tener el nivel de radiación que no es tan alto que tuvimos antes. De los 43.000 habitantes que vivían en Pripyat, en la zona de exclusión hay en la actualidad solo 130 personas, 30 en Chernobyl y el resto de los pueblos cercanos, quienes han visto cómo ha crecido el turismo en la zona. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.